¿Estás harto de que tus hijos se pasen todo el día sin hacer nada? ¿O que se pasen el día comiendo y manchando por toda la casa? ¿O que se pasen el día dormidos o hablando con sus amigos? Traemos la solución definitiva a tu problema. Se llama Live and Dive. Unas tiritas que a primera vista parecen normales y corrientes, pero curarán la enfermedad psicopasiva de tus hijos. Live and Dive realmente es un producto increíble. Además, es tan fácil de poner que sus hijos no pondrán ninguna resistencia. Y como verán, su postura es corregida al momento. Y lo mejor, Live and Dive los convierte en personas inteligentes, educadas y sobre todo trabajadoras. Sin ningún uso de químicos ni de productos que puedan alterar su salud. No deje pasar esta gran oportunidad para tus hijos y sobre todo no la desaproveche usted. Porque gracias a estas tiritas podrás tener una vida mucho más tranquila y cómoda sin necesidad de contratar a un profesional para que haga las tareas de tu casa. Lo has oído bien. Tus hijos harán todo lo que le ordenes. Limpiar, fregar, planchar o incluso se pondrán a leer. Live and Dive me ha cambiado la vida. Desde que la uso, todo es mucho más fácil. Apenas me da pereza la montaña de la cama y disfruto de los trabajos. Y olvídate de las preocupaciones, ya que las malas influencias de sus amigos no lo convertirán en un despojo social. No se lo pierda. Estas maravillosas tiritas salvarán a su hijo de las garras de la vagantía. Los tiritas de Live and Dive son los mejores científicos descubiertos en la historia. Empezamos a experimentar con los mongeos y aumentamos su capacidad para cumplir las ordenes. Postscript. El animal ha sido abuso en el proceso de crecer este producto. Lo compré para ver si sería efectivo para mi hijo y los resultados me quedaron fascinados. Ya lo habéis oído. Las tiritas Live and Dive pueden cambiar tu vida en segundos por el módico precio de 28,99 euros al mes. Si llamas ahora mismo, te regalamos otro pack de tiritas gratis. Y no solo eso, también te regalamos una tirita con el efecto contrario. Nunca se sabe si se va a necesitar o no. Mi hija se pasaba todo el día en el sofá, me ignoraba constantemente y hacía lo que le daba la gana. Ahora que tengo estas tiritas, me ha cambiado la vida. Se ha vuelto una persona trabajadora y responsable. No las cambio por nada. No se deje engañar por las tiritas convencionales. Solo las tiritas Live and Dive obtienen los mejores resultados. Y si no se siente satisfecho, le devolvemos su dinero. Puedes pagarlo contra reembolso, con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra del corte inglés. Pero no lo olvide, tener un hijo perfecto no tiene precio.